¿Cómo actuaría usted ante el asalto de un comercio? Es muy fácil hacer la pregunta, pero la respuesta no siempre va de la mano con lo que realmente estaríamos dispuestos a hacer o ejecutar. Más de 400 delitos en comercio se registran en 2023 y resulta que los clientes también pueden convertirse en víctimas colaterales. Un total de 413 asaltos a comercios se contabilizan en este 2023 con una afectación especial a los comercios detallistas que sufren de la violencia y la criminalidad en mayor medida. Según la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines a estos Comercios, contabilizan más de mil hurtos en minisúpers, pulperías, bazares y joyerías como estas, que fueron víctimas de intentos de asaltos durante el fin de semana. Si simplemente observa o es rebasado, el ciudadano no debe aceptar que su realidad es convertirse en mártir por la incapacidad del Estado. El ciudadano debe tomar las medidas razonables y eficientes para prevenir la ocurrencia de delitos y entre estas medidas están el uso de la tecnología, la aportación de armas de fuego o bien recurrir a servicios de seguridad privada. Esta situación no solo afecta a los comerciantes, sino también a los clientes que pueden ser víctimas colaterales de este tipo de hechos. Pero, ¿qué hacer si se presenta este tipo de situaciones? La primera recomendación que se debe hacer o que se hace es si ve algo, diga algo. Inmediatamente usted ve a una persona sospechosa con comportamiento extraño, inmediatamente debe informar a las autoridades locales o a las autoridades más cercanas para que ellos tomen acción y eviten un mal mayor. En caso de que la situación se presente en el peor de los escenarios, lo primero que debe hacer es escapar, huir del lugar en dirección contra el mensaje al atacante, para que pueda alertar a otras personas de que no ingrese o a otras personas a escapar. Según la última encuesta trimestral de negocios publicada por UCAEP, se reporta una disminución en la confianza de los empresarios en relación con la inseguridad ciudadana y la caída del tipo de cambio. La defensa debe ser conscientemente ejercida dentro de los parámetros exigidos por la ley y no puede ser una defensa antojadiza, excesiva o accidental. El desempeño de una función que implique el uso de armas de fuego debe sumar rigurosidad desde el reclutamiento hasta la formación y el entrenamiento de las personas. Cuatro de cada diez comerciantes reportaron en esta encuesta que destinan entre un 10 y un 15 por ciento de sus recursos en seguridad y un 33 por ciento afirmó que invierte entre más de un 20 por ciento de su presupuesto en el resguardo de su comercio. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Televisión.